¿Sabías que cerca del 10% de los casos de fraude reportados se deben al robo de identidad? Esto sucede cuando un defraudador utiliza tu información personal sin autorización para acceder a tus cuentas, realizar cambios a perfiles ya existentes, abrir cuentas nuevas o solicitar servicios como préstamos y envío de tarjetas entre otros. Si esto te sucediera, pudieras tener dificultad para solicitar tarjetas de crédito y eliminar información negativa del historial crediticio. Además, podrías tener dificultad para encontrar trabajo y hasta eliminar órdenes de arresto por delitos que no cometiste. Así de serio es. ¿Cómo los defraudadores obtienen esa información? Muchos se hacen pasar por comerciantes para ofrecer productos y servicios por teléfono y te engañan para que ofrezcas información personal como tu nombre, dirección, número de seguro social, número de cuentas o contraseñas. Algunos compran información de fuentes internas, de compañías o agencias u obtienen información personal de tu correspondencia, de tu basura o de tu mal uso de internet. Y otros hurtan información durante escalamientos en residencias. Cómo prevenir el robo de identidad. Utilizar autenticaciones multifactor, incluyendo la herramienta de verificación de dos pasos en tus cuentas. Cambia tus contraseñas con regularidad. Mantén tu información personal fuera del alcance de terceras personas. Monitorea tus estados de cuenta. Destruye documentos con tu información antes de tirarlos a la basura. Solicita un informe de crédito una vez al año en annualcreditreport.com. No respondas a mensajes de correo electrónico, mensajes de texto o anuncios que te piden información personal o financiera. Las empresas legítimas nunca te llamarán para pedirte información confidencial. No hagas clic sobre enlaces en mensajes de texto, aunque el mensaje parezca ser de una organización confiable. Navega de manera segura en el internet. Antes de proveer tu información en internet, primero verifica que el símbolo de candado esté al comienzo de la barra del navegador y que la dirección comience con HTTPS. Por último, nunca reveles tu información personal a menos que sepas con quién estás hablando o que tú hayas iniciado el contacto. Recuerda que proteger tu información personal y financiera también depende de ti.